¡Es una agüita! ¡Au! Por aquí bajamos por la noche, ¿eh? Anda con la bola, con estas luces se bajan como si fuera de día ¡Dale! ¡Hostia! Solo bajé yo y el mar, me parece ¡Ah, no! Y espera también ¡La gente! ¡No, no, no, no! ¡Ah, que lo he dicho! ¡Joder! ¡No lo veas, ¿no? ¡Ah! ¡Me he pinchado! ¡Es poca broma, eh! ¡Tengo el pincho ese y me clavé en la uña hace dos meses! ¡Y hasta que no me crezca la uña del todo! ¡Ya!